Google es adicto no solo en Google Search, pero incluso en Google Maps, ¿verdad? Hemos outsourced nuestros cerebros y aún es sorprendente que no he caído de un cilf todavía, ¿sabes? Porque sigo blindamente en Google Maps, donde sea que me va a llevar. A lo largo de 25 años de historia, Google ha logrado consolidarse como una de las empresas de Internet más influyentes. Su motor de búsqueda ocupa el primer lugar indiscutible. Es el sitio más visitado del mundo. Su sistema operativo Android es el líder a nivel mundial. Esta privacía no pasa desapercibida y plantea interrogantes entre las autoridades que no quieren monopolios. Sin embargo, sus intentos de hacerse con el control del gigante de Internet se estancan en trámites burocráticos. Otro intento de frenar la influencia de los gigantes tecnológicos en la Unión Europea es la ley de mercados digitales. Al menos debería reducir significativamente la capacidad de estas empresas para promocionar sus propios servicios en sus plataformas. Pero, ¿cómo funcionarán estas restricciones en la práctica? Y si funcionarán, realmente sigue siendo un interrogante.